Ruta Nacional número 8, a la altura del Camino Circunvalación. Hay una persona allí en el piso, la ambulancia, trabajando aquí en el lugar. Desconocemos qué fue lo que sucedió. El tránsito no está cortado aún. Ahí está trabajando personal de nuestro Hospital San Carlos. La persona ya está en la camilla. No vemos ni bicicleta ni moto por ahora. No se advierte desde acá. La persona será trasladada al Hospital San Carlos, donde obviamente será atendida. Estamos en la mañana, nueve y media casi, de la mañana de este día viernes. Ahí la persona será, ya en la ambulancia, será trasladada, como decíamos, a nuestro Hospital San Carlos. Gracias.